Hola mis amigos y amigas como están sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo vídeo de tecnología pues tenemos dos nuevas actualizaciones que nos acaban de llegar la cual pues la primera es para nuestra aplicación de temas y la segunda es para nuestra bóveda de aplicaciones de nuestro dispositivo pues estas dos actualizaciones son versiones globales compatibles con cualquier dispositivo que tengamos nosotros utilizando así que si estás interesado y quieres actualizarlas pues no te muevas comenzamos como te estaba diciendo pues tenemos ya dos nuevas actualizaciones que nos acaba de llegar la cual pues la primera es para nuestra aplicación de temas la versión de 2.3.6.12 una versión global que ha venido a solucionar pues algunos errores que nosotros tengamos quizás en versiones anteriores pues esta actualización es bastante estable para nosotros poderlo instalar en cualquiera de nuestros dispositivos también tenemos la actualización para nuestra bóveda de aplicaciones la cual también pues es una de las aplicaciones bastante importantes para nosotros tenerlo pues actualizado pues esta actualización es la versión de 13.23.0 también una versión global compatible con cualquiera de nuestros dispositivos pues estas actualizaciones si es que lo quieres descargar pues no te preocupes que el link de descarga te lo voy a dejar como siempre pues en la descripción de este vídeo para que tú puedas ingresar descargarlo y actualizarlo manualmente bueno yo voy a instalar uno por uno primero voy a instalar mi nueva actualización la cual es para nuestra aplicación de temas pero antes de actualizar quiero enseñarte qué versión tengo utilizando en este momento de mi temas vaya a ingresar como puedes ver aquí yo tengo esta actualización instalada mi dispositivo la 2.3.6.10 una versión global también la cual pues está funcionando correctamente pero pues como bien sabemos cada actualización que llega para nuestras aplicaciones vienen trayendo bastantes soluciones para los errores que quizás tengamos en versiones anteriores entonces lo que vamos a hacer vamos a presionar en el link aquí nos va a enviar a este apartado vamos a presionar en esta flechita que va hacia abajo aquí presionamos donde dice descargar de todos modos y aquí pues como puedes ver ya va a empezar a descargar nuestra nueva actualización mientras descarga como siempre quisiera hacerte recordar que sí que te gusta estos vídeos de actualizaciones que te traigo para tu dispositivo pues me apoyes con un poderoso like que es la medida crecer muchísimo pues en mi canal y así también me permitirás a que yo te siga trayendo muchas más actualizaciones para tu dispositivo xiaomi una vez que descargó vamos a salir y vamos a descargar la otra actualización que nos había llegado la cual es para nuestra bóveda de aplicaciones también presionamos en el link presionamos en esta flechita que va hacia abajo presionamos también donde dice descargar de todos modos una vez que ya descargaron nuestras dos actualizaciones vamos a salir y vamos a ingresar a nuestro administrador de archivos aquí vamos a presionar donde dice más y vamos a presionar donde dice transferencias y descargas y aquí como puedes ver ya tenemos las dos actualizaciones la primera es para nuestra aplicación de temas y la segunda es para nuestra bóveda de aplicaciones vamos a instalar nuestra aplicación de temas primero presionamos donde dice instalador de paquetes y aquí dice tema quieres actualizar esta aplicación vamos a presionar donde dice actualizar y ya está pues instalada ya nuestra nueva actualización de nuestra aplicación de temas bueno vamos a presionar donde dice hecho para instalar la otra actualización presionamos en nuestra bóveda de aplicaciones presionamos donde dice instalador de paquetes y aquí dice bóveda de aplicaciones quieres actualizar esta aplicación vamos a presionar donde dice actualizar y ya está pues ahora si ya nosotros vamos a tener pues actualizado nuestra aplicación de boveda de aplicaciones a la versión de 13.23.0 y también vamos a tener pues actualizado nuestra aplicación de temas a la última versión que es la 2.3.6.12 estas dos actualizaciones son versiones globales que están funcionando correctamente en nuestros dispositivos y que no nos da pues ningún problema si es que nosotros lo queremos pues instalar en nuestros dispositivos pues estas actualizaciones ya están disponibles para nosotros poderlo descargar y también pues ya instalarlo ya en nuestros dispositivos si es que tú quieres descargar y actualizarlas pues sigue todos los pasos ya lo vas a poder tener actualizadas si te ha gustado pues este vídeo apóyame con un poderoso like que a ti no te cuesta nada pero a mí me ayuda muchísimo comparte este vídeo con cualquiera que lo necesite mi nombre es juega el toledo un fuerte abrazo y dios te bendiga a mí me ayuda a mí me ayuda a mí me ayuda a mí me ayuda a ti no te cuesta nada pero a mí me ayuda a mí me ayuda a ti no te cuesta nada pero a mí me ayuda a ti no te cuesta nada pero a mí me ayuda a ti no te cuesta nada pero a mí me ayuda a ti no te cuesta nada pero a mí me ayuda a ti no te cuesta nada pero a mí me ayuda a ti no te cuesta nada pero